Que el hospital recupere paz y tranquilidad y que la gente que venga al hospital sepa que puede ser atendida y que cada uno de los empleados del hospital cumpla el rol que le corresponde hacer dentro del marco de la ley. ¿Nadamás significa que había conflictos en el hospital? Bueno, ustedes los han denunciado infinidad de veces, han mostrado situaciones de conflicto dentro del hospital. Yo lo que pretendo es que dentro del marco de la ley eso se pueda trabajar y hacer las cosas que corresponden y que el hospital obviamente esté abierto a la gente, que podamos ser capaces de dar la mayor cantidad de respuesta a la gente y que no funcione con esta cuestión de amigo-nemigo, digamos, el hospital es el hospital de todos y yo requiero y necesito de que este hospital sea capaz de darle respuesta a la gente de WEM. ¿Cómo fue la elección del doctor Villalón, digamos, para ocupar el cargo? Es una decisión personal, hago uso de mi atributo, digamos, de ministro, de poder elegir a las personas que me acompañan. A Rubén lo conozco desde hace muchos años, sé de su trayectoria trabajando junto cuando él estaba en Cafayate, ahora estaba en La Gita, así que conozco claramente su trayectoria y su don de buena gente y por eso lo elegí y creo que va a ser muy bueno para WEM porque tiene que ponerle un manto de tranquilidad para que todo el mundo se sienta contenido y que cada uno sepa que tiene obligaciones que cumplir, pero todos tienen obligaciones que cumplir y todos deberán cumplir esas obligaciones dentro del marco de la ley. ¿Esto vendrá con recursos económicos también? ¿Un apoyo, digamos? Obviamente, va a tener, lo dije claramente, él va a tener todo mi respaldo y va a tener todo el apoyo como lo tienen todos los gerentes, digamos, cada una de las personas que es convocada a ocupar un cargo va acompañado precisamente de eso, del apoyo necesario como para que él pueda desarrollar adelante su gestión. Pero lo primero que hay que hacer es ordenar la casa, como en la casa de cada uno de nosotros, siempre lo primero es ordenar su casa y luego comenzarán a llegar el resto de las cosas. Él, quiero dejarles bien claramente a todos, tiene todo el respaldo, absolutamente todo el respaldo del ministerio, del ministro en persona para hacer la mejor gestión posible para este hospital de WEM, que en términos personales tiene una cuestión de mucho sentimiento. He vivido muchos años acá y mis dos hijos han nacido acá, así que eso le da un condimento especial en la decisión que tomo de ponerlo al doctor Rubén Villalón.